¡Hola Titanes! Estamos en un nuevo video de... ¡Titanes Vlog! Y estamos aquí, comenzamos el especial de Navidad en Adonmi Pero tranquilos, no solo va a ser de Adonmi Van a haber muchos juegos en este especial de Navidad Así que suscríbanse al canal para estar atentos de este gran especial de Navidad Que no sé cuantos videos van a ser, van a ser sorpresa De hecho, estamos aquí con Robot Klaus y su asistente general El... el... si hay... el galleta de jengibre ¿Mosa? Hola galleta... ¿Mosa? ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos! Bueno, y hoy lo que vamos a hacer es algo de roleplay ¿Por qué? ¿Por qué crees que estoy vestido de Klaus Robot y el... y el... galleta Mosa? Porque vamos a repartir regalos ¡Sí! ¡Regados! ¡Regalos! ¿Regalos? Sí, miren, estos regalos los vamos a repartir por la gente Y el que se haya portado mejor se va a llevar este gran regalo Así que vamos a empezar y vamos a irnos al centro con nuestro gran trineo Vamos rápidamente Bueno, así que... vamos a venirnos ¡Pum! ¡Perfecto! Aterrizaje perfecto Y voy a decir... Vamos a... a... primero decirle a... esta... innata Vamos a decirle... ¿Te portaste bien? Ay, perdón ¿Te portaste bien? ¿Por qué me salen así los tetos? ¿Te portaste bien este año? ¿Sí o no? ¿Te llevarás un regalo especial si me dices sí? Sí Tus papás no te regañaron No sé qué pasa con el chat aquí de Roblox que me pone cosas Pero... innata, como veo que te portaste muy bien Aunque tu nombre no se dice tanto Eh... no tengas miedo Vamos a darle comercio Ten... feliz navidad Porque te has llevado dos de estos pequeños regalos Feliz navidad Y que la pases bien Feliz... navidad Feliz navidad a todos Para que lo pases bien con tu familia Así que feliz navidad Innata o Lili 999 Luz Feliz navidad Y a tu familia Y que la pases bien esta navidad Y ahora vamos a preguntarle a este muchacho de Reno Ahorita que lo confirmemos Y... eh... Vamos a darle... Oh, aunque tienes el dragón, eh A ver... Confirma Y ahora le vamos a decir a este muchacho Ok, nos da... oh, gracias Perfecto Es decir, hola Soy... robot... Soy... robot... Klaus Hola, soy robot Klaus No sé... eh... Te digo que... eh... El chat de Adobie está mal ¿Te portaste bien este año? ¿Te portaste bien este año? Dime por favor ¿Te portaste bien este año? ¿O no? Sí ¿Tus papás están bien? ¿Tus papás están bien? ¿Tus papás están bien? Vamos a ver Ten... eh... a ver... a ver... ¿Quién nos dan? Sí Ok Ten feliz navidad Vamos a darle... A Zack O al punto Le vamos a dar... Un regalo grande Y por qué no Dos de estos chiquitos O solo uno Mejor Uno y un regalo grande Y que lo reclame Perfecto Feliz navidad Acéptalo por favor Acéptalo Feliz navidad Y ahora le vamos a preguntar A ese ahorita que terminemos Le vamos a preguntar A él A... A ella O nos vamos a ir A otro server Porque quiero repartir En un millón de servers Estos regalos Para que tengan Feliz navidad Así que nos vamos a ir A otro server Oh Ok Ok De nada Feliz Navidad Ten feliz navidad Vamos a otro server Bueno titanes Estamos en otro server Así que vamos a decirle Soy Santa Robot A este A conejillo Brute Que aquí tiene A su perro robot Mi amigo El perro robot Quiero Esc contento Que aquí tiene Entonces Atriz Así que ¿Pero La Que! A 후 Se Como Se Que! T ¡Gracias! 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 Así que vamos a seguir repartiendo regalitos Bueno, titanes, estamos en otro servidor Está bonita este Tiene el metrino de hielo Pero lo dejé con galleta moza Que galleta moza se fue al taller, creo O ya va a volver Así que vamos a preguntarle a este amigo Que tiene feliz navidad Ya tiene un poco navideño Y le vamos a decir hola Primero hay que conocer a la gente con la palabra hola ¿Te portaste bien este año? ¿Te portaste bien este año, amigo? ¿O no te portaste bien este año? ¿Te portaste bien este año? ¿Sí o no te portaste bien este año? ¿Te portaste bien este año? ¿Es el juez que está bien entrenado o no? A ver, sí, ok ¿Hiciste tu tarea? ¿Hiciste tu tarea, amigo? ¿Hiciste tu taderita? Porque la tarea, el estudio es importante, amigo En el estudio, toda ¡Perfecto! ¿Te gusta la navidad? ¿Sí o no? Dependiendo de eso ¿Te gusta la navidad? ¿Es la navidad? Sí ¿Algunas palabras para la gente? Pues sí Dependiendo de eso Te voy a dar un regalo gigante ¡Feliz navidad! No, me encantó Perfecto Maravilloso Ten tu regalo Y ahora le vamos a entregar El regalo grande Con un El regalo gigante Con un regalo Muchos regalos para todos Regalos 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 para todos Emis Feliz navidad Gracias por tus bonitas palabras para la gente Gracias a meditarles Feliz navidad a todos Y que empiece este gran día de navidad Ok Vamos a entregar unos regalos más A A A Mira Este amigo también dice Feliz navidad Así que confirma Confírmalo Y recuerda Feliz navidad a todos Ahora Vamos aquí Hola Hola Soy Santa Robot ¿Te portaste bien este año? ¿Te portaste bien este año? Un poco mal ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que te hayas portado mal? Pero Pero eh Te toca carbón Lo siento Abre el artículo de la mochila Y le vamos a dar algo que nadie quiere Un sándwich Un sándwich Gracias Ok Perfecto Como no quiero que termine con algo de carbón Santa Robot Quiere repartir más regalos Vamos con Eduardo Para ser el último Hola Eduardo ¿Cómo estás el día de hoy? Hola No me empujes No 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 me lo puedo creer Me empujó Y eso significa Que le toca nada más ni nada menos Que una pizza Sin cocinarse El carbón de Santa Robot Soy Santa Robot Soy Santa Robot ¿Te portaste bien este año? ¿Te portaste bien este año? ¿Te portaste bien este año? ¿Sí o no? Por favor Dime que sí te portaste bien este año ¿Hiciste Hiciste tu tarea? Vamos a ver ¿Hiciste tu tarea? Ok Dice que sí Que sí hizo tu Su tarea ¿Tus papás No te regañaron? No Ok Feliz Navidad Ten Feliz Navidad Amiga Feliz Navidad Vamos a darte Esto Esto Y esto Bueno Mejor le voy a dar esto Esto Y esto Amiga Para que tengas Una Feliz Navidad Y ahora Conférmalo Perfecto Feliz Navidad Jojo Y así que Titanes Santa Robot Estén atentos Porque Santa Robot Puede ir a tu servidor En donde quiera que estés A darte un regalo Así que suscríbete Dale like Y estén atentos Porque Santa Robot Puede ir A tocarse la puerta A darte un regalo Así que Bueno Titanes Hasta aquí Los vamos a dejar No se olviden Suscribirse Dad like Activa la campanita de notificaciones Y nos vemos en el próximo video Recuerden Santa Robot Esta Navidad Reparte regalos Chau Gracias por ver el video.